Bueno, buenas tardes, bienvenidos a este nuevo semestre correspondiente al año 2015. Yo soy la arquitecta Yaneta Parado, y muchos de ustedes ya me conocen porque estuvieron conmigo en el laboratorio de diseño 7. Entonces, esta es la continuación. Importante saber que este curso pertenece al octavo cuatrimestre, el último de bachillerato, y por tanto aquí profundizamos en las áreas de la arquitectura, que son cinco, ¿cuáles son? El área de diseño, la técnica, la teoría e historia, el bioclimatismo y luego el área rural. En este semestre, nosotros terminamos la etapa de profundización que se encuentra en el plan de estudios de la Escuela de Guadalajas. Iniciamos después, en el noveno semestre, la etapa de demostración. Antes de empezar con la lectura del programa, quisiera que recordemos lo que vimos. En este semestre, en este curso, trabajamos integralmente las cinco áreas. Este es producto del trabajo final del laboratorio de diseño 7. Aquí podemos ver que trabajamos la etapa de la contextualización del objeto en el sitio. Trabajamos el análisis de sitio, trabajamos los componentes, investigamos sobre los componentes que componen el problema arquitectónico, y luego trabajamos la etapa de génesis. Ahí inicia el trabajo individual. No lo voy a ganar mucho para empezar con la etapa de la lectura del programa que estudio de este curso. Como pueden ver, es un curso semestral. Tiene como requisito el laboratorio de diseño 7. Aquí hacemos una descripción general. El curso, pues, lo que hace es integrar los conocimientos. Ustedes terminan la etapa demostrativa. Y entonces, la complejidad del proyecto a afrontar, pues, es alta. Vemos también los objetivos. El objetivo general es desarrollar una propuesta que integre todas las áreas de la arquitectura y todos los conocimientos en cuanto a manejo de herramientas y métodos. Vamos a pasar luego a la etapa del cronograma, una vez que terminemos con el programa general. Bueno, buenos días. Hoy empezamos el curso de dibujo manual. Como no nos consejo, lo que voy a hacer aquí es poner mis datos personales. Mi nombre es Mauricio Otoñez Chacó. Nací aquí en Costa Rica. Mi padre, nicaragüense. Periodista, cueta, exilado político. Mi madre, pintora y profesora de arte de Cantabria. Mi correo electrónico. Con esto nos podemos comunicar de una manera bastante eficiente. Prefiero usar este que el tecnológico porque permite cualquier tipo de documento a punto. Prestemos atención a esto. Esta es la manera como que antiguamente se escribía la ñ. La idea es que no se deje de pronunciar, porque cuando se deje de pronunciar los sonidos como si un pájaro dejara de cantar. Esta es la ñ que catalán o no se batiza, que actualmente se usa en los catalanes, pero es la que antiguamente existía antes del panino. Mi teléfono, por cualquier cosa, aquí se los dejo. Yo he sido arquitecto, librado, profesor, también paramúsico del género electroacústico. Y también he hecho diseño gráfico y considero también dibujante. Lo que podemos ahora pues es presentarlo. Voy a pasar listo y así nos vamos a ir conociendo. Bueno, buenos días estudiantes. Este curso, como si es muy vagabundo, se ha ligado en dos ámbitos importantísimos. Uno es la parte social de la ciudad y el otro es construir conocimiento entre nosotros por los estudiantes. El curso dedica a que esa construcción de conocimiento se haga por grupos. Son grupos, generalmente cinco, seis grupos de cuatro alumnos máximo. Cada uno va a tener un tema, los temas se van a desarrollar y la construcción de conocimiento va a ser interactiva. Las evaluaciones tienen tres niveles, no es un solo nivel. Es la evaluación diagnóstica, como ven en el parado 3. La segunda es la evaluación formativa, que es la fuerza intelectual. Entonces, es como van a entender. Y la tercera es la sumativa, que sencillamente es las condiciones normales de exámenes y todo eso. En la sumativa se incorporan la uno y la dos. Hoy se establece por los grupos de trabajo. Se hacen grupos de trabajo. Cada grupo de trabajo va a tener un nombre, un nombre de lucha, un nombre de guerra. De guerra es la construcción del conocimiento que se va a hacer. Hay que plantearse que en esto van a haber evaluaciones, que ustedes no son los que se autovaluan. Ejemplo, para que ustedes sepan, en la exposiciones, el valor de la calificación va a ser que el quiz que se haga inmediatamente es poner la exposición a todos. Entonces, el promedio del quiz que se haga, de la exposición que se hizo, ya saben, es la nota, el premio de la exposición. Entonces, va a ser una interacción completa de autorización. Por lo tanto, como ustedes ven en el programa, que se les voy a explicar, lo que se evalúa en la exposición no es que tanta calidad tiene la exposición, sino que tanto transmitieron el conocimiento del tema que se va a dar. Ese sería el punto. Cada grupo tiene un coordinador. Ese coordinador tiene la opción de tener mejor nota o menor nota, dependiendo de su actuación, tiene las reglas de medidas en el programa. Esto no es completo. Y el objetivo fundamental es que los grupos logren hacer conocimiento y que los grupos se metan en el tema social del urbanismo. El curso termina después con un diagnóstico urbano real, con un lugar real, haciéndolo de esta manera. Pasamos entonces aquí ya a organizar los grupos de trabajo, hacer lecturas y a distribuir los temas de cada uno de ellos. ¿Listo? ¡Me gusta! Buenas tardes, estudiantes. Estoy muy contenta de lograrles saber este semestre. Hoy vamos a explicar lo que es el programa del curso, en donde, como todos saben, vamos a finalizar el laboratorio número 10 y les escribir el icono electrónico y el de los otros dos profesores que nos van a acompañar, que son Sergio Álvarez y Carlos Ugarte. Vamos a iniciar con la descripción del programa y luego quisiera que formemos un círculo para poder presentarnos mejor, porque veo algunas caras malas y que cada uno me cuente qué es lo que fue su expectativa en el curso. Dentro de la evaluación que está dentro del programa, pueden observar qué vamos a hacer y trabajar dentro de tres módulos. Y justamente la próxima clase, y ya hoy esperemos que nos podamos organizar en grupos, vamos a trabajar en el primer módulo, el módulo 1. Igual les recomiendo la biografía que pueden ver aquí en pantalla. Le damos a cheque un paisajista muy importante que escribió este libro que se llama Breve tratado del paisaje. Luego aquí nos pasa con una otra biografía que veríamos. Y les pediría ahorita que comencemos con la presentación. Para luego explicarles las escalas y fases de la metodología que vamos a utilizar. Y bueno, ya de la tarde ya tiene una vez que vamos a trabajar en Río Toros. Aquí vamos a observar las escalas de intervención y vamos a trabajar lo que sería la escala macro, todo el tramo del río, la escala radio desde museo de los niños hasta la finca 2 y la escala micro que vamos a separar en diferentes tipos de proyectos. Finalmente, la metodología de trabajos que cuando nos presentemos, donde nos vamos a distribuir en grupos, nos vamos a distribuir en tres capas muy importantes que son la capa natural, la cual voy a dirigir yo, la capa de movilidad que va a dirigir el profesor Carlos Sucante y la capa de suministración y lenguaje que la va a dirigir el profesor Sergio Alvarez. Muchas gracias. Buenas tardes compañeros, mi nombre es Eduardo Chavarría, funcionario de la biblioteca. Me voy a acompañar esta tarde para mostrarles las herramientas tecnológicas que utilizamos en la biblioteca, que son para ser visibles en sus actividades académicas. Vamos a hablar primeramente del CIRTE, del catálogo CIRTE, que es el catálogo en el que ustedes no solamente van a hacer las búsquedas de información, sino también van a gestionar sus propios préstamos, por ello la renovación en línea, van a gestionar lo que es el servicio de prensa muy bibliotecario y además pueden hacer sus tenencias y pueden acceder a su cuenta personal para realizar el historial de todo lo que han utilizado en la biblioteca. Esto es sumamente importante porque muchas veces, basados en la memoria, se nos olvida qué documento utilizamos en algún momento y realizando ese historial podemos evacuar ese documento. Aparte de esto, también tenemos una serie de bases de datos electrónicas sobre revistas, libros electrónicos, normas, etc. que están a su disposición. Son más de 30 bases de datos que están en la página de la biblioteca por medio del acceso de recursos electrónicos que pueden accesarlo sin ningún problema. Buenas tardes, estimados estudiantes. Buenas tardes, quiero darles la más cordial bienvenida a esta, la Escuela de Arquitectura y Humanismo del Instituto Tecnológico con sede en el Centro Académico de San José. Mi nombre es Gerardo Ramírez González, ingeniero civil de profesión con una maestría en la arquitectura y construcción y decirles que ustedes son sumamente afortunados. Son muchas las solicitudes que se hacen hoy en día para estudiar acá en el Instituto Tecnológico y pocos los admitidos. En el caso específico de la Escuela de Arquitectura son 45 puntos y ustedes afortunadamente están dentro de esas 45 plazas. Esto hace que ustedes tengan un compromiso muy fuerte con la dedicación al estudio correspondiendo al esfuerzo que han hecho sus familias y a la parte, porque la parte es la que nos dan fondos públicos para poder tener acá un plan de estudios de calidad. Como sabrán, esta escuela está acreditada ante escenales, tiene un plan de bachillerato en 605 y un plan de licenciatura en 606 debidamente acreditados ante escenales y esto lo que implica es un compromiso de mejoramiento constante. Me imagino que tendrán muchas inquietudes, dudas, incertidumbre, pero quiero decirles que en los primeros cursos de la carrera van a encontrar un elemento motivador, un proceso que lo que pretende es revivar esa curiosidad, esa capacidad de sorprenderse ante las cosas como cuando ustedes fueron niños. y esto es algo que debes de mantener durante toda su vida. A lo largo de este proceso, esto tiene que ir creciendo a la vez de que van recibiendo todas aquellas materias de carácter formal hasta completar ese perfil de un buen momento. Así que desearles éxitos en este momento. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este curso de teoría y historia del organismo 1. Mi nombre es David Corras Alfano. Voy a ser el profesor de ustedes durante estas 16 semanas. Les voy a presentar el día de hoy un poco el contenido del programa del curso y vamos a empezar con la primera de las clases según el orden temático que tenemos asignado. Simplemente para tener claro la descripción general de qué son los contenidos del curso. Bueno, este curso tiene una correspondencia con la malla del programa de estudios en la fase de profundización. Vamos a ver principalmente el interés que tenemos es que el estudiante pueda adquirir las herramientas para de una forma crítica y analítica estudiar el fenómeno urbano desde sus diferentes puntos de visión. Me interesa que nos centremos en este aspecto del periodo de análisis. El curso tiene una amplitud temporal que inicia en la antigüedad con civilizaciones como los egipcios como el periodo de Mesopotamia como también la parte ligada a Roma, Grecia. Y de ahí vamos a ir evolucionando en diferentes aspectos hasta concluir en el periodo ligado al siglo XX. En el segundo curso de teoría de historia del urbanismo 2 continuaremos con el periodo faltante hasta la actualidad. Es muy importante que comprendan que para poder analizar el fenómeno urbano vamos a analizar los aspectos. Por un lado, la visión poliédrica que requiere una perspectiva multidisciplinar. No podemos simplemente constrañirnos al aspecto arquitectónico o al aspecto urbano cuando se estudia la ciudad. Y por eso ocupamos disciplinas que nos acompañan ya sea desde el punto de vista sociológico desde el punto de vista económico desde el punto de vista económico. Y todas ellas nos van a ir triando de aspectos para sus respectivos trabajos. Finalmente, estos son los dos enfoques que trabajaremos en el curso. Por un lado, la parte espacial y la parte temporal. Ocupamos desarrollar herramientas que nos van a permitir a través de diferentes metodologías de aprendizaje, ya sea el estudio del caso, ya sean los seminarios prácticos y las exposiciones de unidades temáticas que ustedes van a ir haciendo, nos van a permitir desarrollar esos dos enfoques, el espacial y el temporal. Muchas gracias. Buenos días, estudiantes, jóvenes. Ya ustedes me conocen. Estamos aquí en la segunda fase de este curso que empezó el semestre pasado con tecnología de Consejo 1. Vamos ahora a dar seguimiento a este curso. El semestre pasado nos concentramos en los siete sistemas de construcción principales que estudiamos de este país. En este curso debemos aplicarlos. Entonces, yo necesito que ustedes hagan diseños pequeños. Vamos a... Yo les voy a dar mi insumo y ustedes van a hacer la parte que en arquitectura siempre cuesta. Que es cómo... Si ustedes tienen un proyecto de diseño, cómo hacer para que ese proyecto de diseño ustedes sepan qué sistema de construcción deben usar, vamos a tocar la tomografía del terreno, la agrometría del terreno y vamos a ver el programa arquitectónico. De esa conjunción, ustedes tienen que tener la capacidad de saber si el OT tiene una tomografía muy empinada y el programa de arquitectónico es relativamente flexible, entonces puede ser que se utilicen en vez de sistemas rígidos como arma posterior o concreto pueden utilizar acero, pueden utilizar marcos rígidos de concreto y divisiones livianas. Entonces, la idea precisamente es que ustedes aprendan los conocimientos que yo les transmito se van a ir convirtiendo en habilidades. Cuando ustedes apliquen los conocimientos van a ir generando poco a poco esa habilidad de saber cuándo se hizo un sistema de construcción, cuándo se lo usaba. Vamos a realizar tres tareas en este punto. Primero, el diseño que va a ser grupal. Segundo, vamos a retomar las publicaciones didácticas que hicimos el semestre pasado. Vamos a mejorar la parte de imágenes porque necesitamos que estén protegidos los derechos de autor y el trabajo que ustedes hicieron y estaban tomados de internet e internet no se considera una fuente que tenga los derechos reservados. Bueno, queremos darle la bienvenida a ustedes. Estamos muy contentos de compañera y yo de recibirlos en este curso y vamos a presentarlos. Mi nombre es el arquitecto Carlos Mizar. Yo soy profesor hace tres años aquí en el Tecnológico. Estuve dando clases en la Universidad de Costa Rica también durante ocho años y partí también hace unos cursos siete, ocho, nueve, diez y cuatro años de graduación. Una vez conocidos los objetivos y los contenidos del curso voy a presentarles el programa y el proyecto que vamos a desarrollar en este semestre. Como ustedes saben el Instituto Tecnológico está pasando por una serie de transformaciones y uno de esos campos institucionales que está realizando es la creación de los campos tecnológicos y uno de esos campos tecnológicos se va a desarrollar aquí en el Centro Académico en San José. específicamente en los terrenos que quedan en el estado norte en la cuadra al norte donde está el actual Centro Académico y esos terrenos que van a adquirir el Instituto Tecnológico va a ser parte de donde vamos a desarrollar una serie de edificios para albergar las nuevas oficinas que van a venirse a San José y que corresponden a todo lo que tiene que ver con registro con financiero contable y además de eso van a incorporarse otros edificios como un pequeño auditorio van a haber aulas vamos a tener talleres vamos a tener una nueva cafetería una nueva soda y vamos a tener también una serie de espacios de esparcimiento para todos los estudiantes porque ahorita en el Centro Académico no tenemos espacios para esparcimiento ni para fiestas o para actividades de los estudiantes entonces va a haber todo un área deportiva que va a ser importante para todas las actividades de este año Buenas tardes estoy a cargo del curso de geometría descriptiva 1 en el vamos a ver los conceptos básicos de la geometría descriptiva donde están implicados conceptos fundamentales para el reconocimiento espacial de los problemas que están implicados en los proyectos y como contenidos vamos a tener básicamente lo que es sistemas relacionados a la composición de elementos espaciales vamos a tener pistas ausenciales vamos a tener prevención ortogonal y vamos a tener también desarrollos y la metodología del trabajo que vamos a tener en ello es básicamente teórico práctica donde vamos a tener lecciones que van a corresponder a teoría y otras que tienen práctica también va a haber una combinación de ambas donde vamos a hacer la mitad del curso con teoría y la otra parte con la práctica vamos a tener también trabajos en proyectos que van a ser grupales y vamos a organizar también con distintos trabajos individuales a lo largo del curso tenemos distintos contenidos que son la proyección ortogonal pistas ausenciales vamos a tener también intersecuciones en proyectos y vamos a continuar con lo que son perspectivas adicionalmente tenemos una bibliografía básica que va a haber un resumen de los aspectos documentales que tienen que realizarse por la parte teórica donde tenemos una bibliografía específica y otra que va a ser este punto muy buenos días estudiantes tengo el gusto de ser profesor de ustedes en este curso de manipulación mi nombre es Mario Alberto Cordero de Palom estoy para servirles mi número de teléfono está al lado de la pizarra igual que en mi correo electrónico tengo días de consulta para ustedes además del día de curso que es lunes a las 8 de la mañana a 11 tengo los martes de 9 a 2 consulta quiero iniciar diciéndoles que este curso de práctica de manipulación he mandado el programa al TEC digital he podido mencionar algunos de los recursos que vamos a utilizar y fundamentalmente en el curso de bachillerato se hace necesario que ustedes comprendan la formación que han recibido y la puedan poner en práctica directamente a lo que podemos llevar a la calle la calle es una institución una oficina privada la que ustedes van a demostrar que han aprendido en este momento como estudiantes de arquitectura en realidad el objetivo fundamental ha sido y se establece de acuerdo a la normativa de la escuela así como la evaluación y se han compartido con ustedes un programa semana a semana se les indica cómo va a desarrollar su práctica su práctica va a tener dos cortes y una entrega final la cual se especifica cuál será ese informe que ustedes tienen que tener al final del curso se compone de 16 semanas y la práctica de 192 horas de esta manera nosotros podemos dar por iniciado el curso y se les dará un lugar a cada uno de ustedes en donde van a ir a realizar sus prácticas como les dije anteriormente en una oficina del estado o en una oficina que ustedes puedan seleccionar para poder estar a gusto listos buenos días estudiantes bienvenidos al curso el curso laboratorio como ustedes saben es un curso de final de carrera por lo que se pretende que ustedes tengan un contacto con la disciplina a nivel de la práctica profesional de la realidad en la realidad es importante que entendamos que el curso de laboratorio 10 es un curso que trabaja de manera interdisciplinaria con actores que están fuera de la academia y buscamos esa relación con el contacto con este tipo de actores de la realidad y por lo tanto el trabajo es un trabajo en equipo es un trabajo que busca que el estudiante o los estudiantes trabajen cooperativamente y buscamos ese enfrentamiento con la realidad de tal manera que el proyecto que tenemos para este semestre es la intervención del río Torres como ustedes ya saben el río Torres es uno los ríos son un problema urbano y un problema ambiental que tienen que ver con la visibilización de los ríos porque el acero ya ha crecido y aunque hay leyes que protejan las márgenes del río no hay un diseño que ayude a solucionar los problemas de contaminación y de invasión a los ríos de tal manera que entonces vamos a procurar hacer inicialmente una serie de análisis de este problema urbano y ambiental para que este podamos conocer y hacer un diagnóstico claro de este 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 problema bueno compañeros la semana pasada cubrimos las necesidades administrativas nombres y referencias de todo lo que corresponde el curso hoy empezamos en la segunda clase en la cual empezamos a hablar del curso de teoría de la arquitectura teoría de la arquitectura generalmente es un concepto visto en la literatura difícilmente definible pero en este caso a mi siempre me interesa que entendamos el curso de teoría de la arquitectura sobre los dos términos fundamentales que tiene la definición tiene dos conceptos que son teoría y que se pide la teoría como tal la gente en general la puede asumir como una especulación sobre cualquier cosa lo cual popularmente usamos el término tengo la teoría de que mañana va a llover tengo la teoría de que el día va a estar bonito y simplemente es una especulación esa teoría a ese aspecto de la teoría nosotros no nos referiremos tanto sino que trataríamos a que la teoría es un juicio que se forma de cosas o acontecimientos e indicios y observaciones o sea la teoría es algo que estamos viendo y que creemos va a suceder algo pero de alguna manera medido y proporcionado en función de algún interés de los negocios la teoría también nos lleva a una especulación o sea especular sobre algo es como reflejar esa realidad y eso de alguna manera la teoría nos orienta a decir que la teoría tiene a dar la explicación de la realidad sobre la cual por supuesto el curso de teoría de la arquitectura y eventualmente los conceptos teóricos que vamos a desarrollar de alguna manera nos van a ayudar a comprender la arquitectura como una parte de la existencia de esa realidad el curso pretende no definir la arquitectura como tal sino de demostrar a ustedes de alguna manera bajo el supuesto de que la arquitectura es un hecho real y adoptivo existe independientemente de lo que nosotros podamos pensar y ahí es donde la teoría empieza a tener todo un papel para poder comprender esa parte de ese momento a partir de eso la teoría va a tener cinco o seis elementos fundamentales la teoría nos va a permitir establecer el conocimiento nos va a permitir establecer leyes fenómenos órdenes y composiciones de los diferentes niveles de existencia de la materia en la cual podemos actuar como arquitectos la próxima semana seguimos una clase porque me acababa la clase buenos días mi nombre es Santiago y soy profesora de sistemas espaciales uno y dos bienvenidos no sé si la mayoría han estado en la escuela de arquitectura yo por ahí en las caras nuevas es una clase la clase de sistemas básicamente nos encargamos de trabajar de manera conjunta la clase de taller para no recargar mucho su carga académica vemos todo lo que es la parte de sostenibilidad urbana ambiental específicamente en la clase de sistemas uno hablando un poquito del macro vemos estrategias puntuales estrategias bioclimáticas aplicadas específicamente de manera puntual a las construcciones de la edificación y en sistemas dos nos enfocamos un poco más a la parte de la ciudad aquí en la pizarra encontrarán mis datos como les decía mi nombre es Andrea y aquí pueden encontrar el correo electrónico y el teléfono para que si tienen alguna consulta de manera conjunta el curso nos veamos comunicar básicamente a nivel de mi formación académica soy profesora desde hace más de nueve años en la escuela de arquitectura estudié en la Universidad Politécnica de Madrid tengo un doctorado en arquitectura y cualquier cosa que necesiten muchísimo más la metodología del curso nosotros vamos a trabajar en grupos porque la práctica profesional es nunca trabajamos los arquitectos de manera listada siempre tenemos que ordenar y trabajar con diferentes especialidades entonces básicamente la metodología del curso va un poquito en esa línea en este curso como arquitecta busco que mis estudiantes vayan innovando vayan innovando en sus en sus propuestas la investigación es la base de este curso porque básicamente siempre tenemos una bibliografía con la que hay que respaldar nuestras propuestas y buscamos mejorar los diseños romper esquemas tradicionales y tratar siempre de innovar buenas tardes mi nombre es José Ignacio y yo los voy a acompañar en este viaje por la arquitectura de la segunda mitad del siglo XX pero antes de entrar en los aspectos específicos del programa y ver cuáles son los contenidos que vamos a tratar me gustaría hacerles algunas preguntas para que comentemos en esta segunda parte y veamos de qué se trata el curso lo primero que quiero preguntarles es qué consideran ustedes que convierte a un edificio en arquitectura será que el arquitecto tiene una valleta mágica que toca la materia y la cubierta de pronto en algo a lo que nosotros llamamos arquitectura sin cuestionarlo o habrá algo que nosotros como seres humanos convencionales y poderes mágicos podemos ver en la materia y llegar a identificar como arquitectura por ejemplo si yo les pongo a ustedes estas imágenes y les digo que me identifiquen cuáles de estos edificios son arquitectura y cuáles no para ustedes será muy fácil encontrar que hay uno de estos proyectos que tienen una relación directa con un autor y ese autor está muy bien plasmado en los libros de historia de la arquitectura no necesitamos saber nada de arquitectura para saber identificar alguno de esos edificios o como de esos autores que tienen varitas mágicas y convierten en materia en arquitectura por ejemplo el Sigran Rittin de Mismaterro con solo saber que Mismaterro fue uno de los maestros de la arquitectura del movimiento moderno ya sabíamos que él tiene esta varita mágica lo mismo para traer un rayo o para reconocer pero cuando nos enfrentamos a estas otras imágenes de este lado entreguemos el gran problema de saber si la arquitectura es construcción o hay algo más que se puede aprender sobre la arquitectura esto que se puede aprender de la arquitectura será algo que está encima de la arquitectura y nos hace pensarla como algo que no comprendemos bien por ejemplo si vemos este edificio de Meleski no tendríamos la menor duda que pertenece a la historia de la arquitectura y saber que es uno de los primeros edificios renacentistas nos daría las herramientas suficientes para asegurar que este edificio es arquitectura aún así sin conocer muy bien por qué es arquitectura si un edificio es simétrico es regular es proporcionado es bonito yo les pregunto ¿será eso suficiente para que sea arquitectura? ¿tendrá algo que ver el diseño con esta categoría que vamos a estudiar en el curso y que vamos a necesitar aprender a ver con este y que vamos a necesitar de la也 y que vamos a seguir ¡Gracias! ¿No hay que va a necesitar para estar en el curso y que vamos a decir un espacio